Saludos a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Tranquilízala porfa, mirad que ahora nos vamos. Como se está vestida para salir y ve que no, que no vamos a la puerta, entonces como que se estresa, ella solamente quiere salir. Entonces vamos a mirar unas cositas para casa, vamos a comprar algunas cosas ya. Vamos a eso, os voy a llevar conmigo, además muchas también me lo habéis pedido, que os comparta todo, así que todo lo que puedas lo voy a compartir. Hay cosas que a lo mejor no pueda porque van a hacer otras personas en la casa y que yo no esté, pero vamos, que cualquier cosa que yo pueda compartiros, que vaya a participar yo, os lo voy a compartir. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Que me la tira! El azulejo para la cocina estamos mirando a creo este. Todo el mundo tiene las cocinas así, ahora, pero es que es el único que está ahora mismo de tendencia, es el único que está así bonito. Y aquí está muy bien de precio, pone 7 euros, pero luego sumándole liga, creo que saldrá unos cuantos más o menos. Sí, porque le he visto el oro de Merlin por 15. Por aquí hay muebles de baño, mira, ese está bien. Ahora voy. Este 543, conjunto todo, el espejo también. Pues está muy bien, es de 1.20 además, como lo quería yo, pero yo en principio lo quería sin patas, y este tiene patas. Es que además creo que son dos, los han juntado, y ya está. No, mira, también tiene sus compartimentos. Pues está bien. Ahora lo veo, a ver. A ver, ¿qué? ¿Qué? Ahora que está dormido. A ver, ay, mira este marroncito. Como este, quiero yo. O este, bueno, este es más, muy dorado. Este, este. Este está perfecto para la cocina, porque como os comenté, quiero meter así un color. Como más o menos este, la cocina. Bueno, este es más bien gris. Este, está bien. 15 euros el metro. Lo que me gusta es que es muy grande, es de 1.20. Es esta entera, ¿no? Luego no hay muchas juntas. Que es lo que odio yo. Y además yo creo que con una, vas poniendo una a una así, y está. Entre la cocina, o sea, el mueble y la encimera. Es la distancia que vas a dejar. Mira, el color me encanta, es brillante. Es como el otro, lo único como os deje que tiene las rayitas esas. O sea, en beige, en vez de grises. De grises. Mirad que gigantes estos. Ese, ese también me gusta, es bonito. ¿Este cuánto tiene? 1.60. Sí, por 80. Pero este es mucho más caro. 35 el metro. Mirad estos espejos. Ah, era este el escondite que decías. Mira, también tienen puertas. Está bien de precio esta tienda. Se llama... Brico Moraleja, sí. Es la primera vez que veo esta tienda. Porque lo que más conocíamos era Leroy Merlin, Brico Mar, Brico Depot, que está aquí al lado. Esto está en Getafe. Entonces, eso. Y como os comenté, y puertas eso, vamos a poner blancas. Pero de aumento no. Como os comenté arriba, porque están... Las de arriba están bien todavía, que eran de este color más o menos. Que estaba pensando a lo mejor pintarlas y ya están. Y aprovechar esas de aumento. A lo mejor más adelante, pues las cambiamos por estas. Y además están bien de precio. Mirad. 100 euros, nada más. Bueno, más silva. Que aquí engaña un poquito. Te ponen el precio así. Luego el IVA ya te sube un poco. Ay, yo pensaba que va a abrir. No abre. Solamente las han puesto así. Y esta es más lisa. Luego estas como más para cocina. Mira esta. Estas ya para limpiarlas es un rollo. Esto es más bien para el salón. Pero yo esa puerta del salón la quiero quitar. Quiero dejar todo eso abierto. Algunos me estáis diciendo por el tema frío y eso. Que mejor dejar la puerta. Pero no sé. Es que a mí tantas puertas me agobian. Me gusta todo abierto. Así que luego esperemos que no nos arrepentemos. Esto también me gusta mucho. Esta es bonita. Para salón, cocino. Yo creo que está bien. Ay, mira esto. Es que me encanta el blanco. Siempre voy mi tiramase blanco. Lo demás que es tan liso. Tan brillante. Mira cuánto vale el metro. 19. Pero como todos los precios que tienen aquí. Le tienes que sumar el IVA. Así que eso. Ok. También tableros. Si queréis que os lo corten así a medida. Como el que tengo así encima del zapatero. Que tengo ahí en la entrada. Y siempre me preguntáis. Y estos están mucho mejor. Porque son así más gruesos. Como los veis. Y luego si te vienen ahí los precios. Las medidas. Que quieras. Y todo eso. Yo creo que sí. Que te pueden cortar por medida. O a lo mejor es la medida que tienen ahí. No tengo ni idea. Así que. Eso. Que vamos. Los tenéis aquí también. Luego hay armarios. Así. Como tipo vestidor. Muchas veces me están diciendo. Que pongáis el baño como vestidor. A mí la verdad. El vestidor es así. Abiertos. No me gusta nada. Yo tiene que estar tapado todo. Si no. Es que no puedo. Es que si lo tienes todo así abierto. Lo tienes que tener siempre ordenado. Siempre arreglado. Y no. Uno no siempre tiene tiempo de tenerlo todo. Todo ordenado. Así que para verlo así mal puesto. Entonces mejor puertas. Y se acabó. Y mira. Tienen también aquí cajoneras. Como veis. Luego aquí os vienen los precios. Bueno. Esos no son precios de. De las cajoneras. Imagino que estarán más para allá. Esos son de los tableros estos. Vale. Y eso. Luego las barras de este. Soporte barra. Entonces encuentro luego la barra de un metro treinta. Cinco euros. Masiva. Mira que bien de precio. Y como os comenté antes. Todos los precios que tienen aquí. Les tienes que sumar arriba. Mira este. Es gigante. Me encanta. Así que de momento. Donde vamos a poner. O sea. Hacer el armario. Es en mi habitación. Como os comenté. Porque el que está ahí. Es solamente de dos puertas. O sea. Es imposible. Yo quiero uno. Solo para mí. Mínimo de tres puertas. Y luego al lado. Hacer como una L. Al lado uno de dos puertas para mi marido. Porque no tiene mucha cosa. Y el mío así. De tres puertas. De momento. Es lo que hemos pensado hacer. Así que. Luego estas son puertas de. De armario. Sí. Quiero poner las. Las puertas así. En blanco. Luego tiradores. Es en dorado. O sea. Mejor esta que corredoras. ¿Qué es eso? Ah. De entrada. Por la cara. Es más que blindada. Dame. Esta es más. Mejor. Porque como. Viste. Todavía no tenemos puerta. Ah. Tiene como hierro dentro. Pues está muy bien. Así que vamos a coger esa. Como viste. Es que tampoco tiene puerta de momento. Solamente tiene la de. Esa de hierro. Que la van a quitar. La puerta de Santa Ocupa. Que tienen que venir por ella. Entonces. Hay que poner una de estas. Esta está muy bien. Esta puerta no se puede romper. Es esta. Y luego. Le tapan así con la de. Está muy bonita. Así blanca toda. Mira. Tiene esto. Y luego. Es así. Luego por aquí. Ya está. Ya cerraban eso. A ver. Por fuera. Esto va por fuera. ¿No? Sí. Pero tiene que tener algo. En este. ¿Qué? Fú. Sí, ¿no? ¿Dónde sujetar? ¿No? ¿O va así solo? No creo. Pero puerta de calles y para afuera blanca va a quedar. No es muy. No sé. Está muy bien. Unos 600 más o menos. No. 560. Está muy bien. Mira qué gruesa. Estas son las acorazadas. Que son estas. Y luego las blindadas son estas. Eso. Estas son más. O sea, mejor. Mira los tiradores. Están aquí. Yo quiero uno de estos. Mira. Sí, está muy bien. Sí. Si lo pones, por ejemplo, aquí. De aquí hasta allá abajo. Este. En el medio. Este tiene un metro. Es un metro, ¿no? Los 10000 mililitros esos. Si es de 1,40. Y esta de un metro. Esta quieres tú. ¿Ana está gustada o esa? Val. Llámame. Sí. ¿Hace color? Espera. ¿Para afuera? Llámame. Sí. Para afuera mejor marrón, yo creo. ¿No? Esta gala un poco más. 490 y esta 460. Pero para la calle, no sé. Yo creo que es menos sufrido que el blanco, yo creo. O como se llame. O el negro. No, también es bonita. ¿Es azul? Es azul. Pero no, prefiero el otro, el marrón. Que es igual que... Pero tienes, por favor. Que la fachada. Ay, mira, sí tiene brillo. No, qué bonita esta. No, es como metal. Es metal, pero eso claro, vale 100 euros más. Esta, esta, ahí está. Da igual. Luego esta no, es muy rojo. Esta es otra, ¿no? Así, esa corrazada también. No, esta no. Venga, no, cierra. ¿Te ha gustado a ti esa puerta? No, no. Yo cierro y tú la haces. Vale, venga, cierra. Esa es muy rústica, esa puerta. Ah, ¿me dejas entrar a tu casa? No. ¿No? ¿No dejas a tu madre entrar a tu casa? Qué pesadito. Esa pues quedará así, para afuera. Ah, papá sí. Qué bicho. Mamá no, ¿verdad? No, ya no quiero entrar. Mira, al final sale, pues por eso, por unos mil euros más o menos. Con todo lo suyo. Con el marco y todo. Porque 8 de sus 40 es masiva, pues serían esos. Mil euros y a dos. Pero si quieres una puerta buena, es algo imprescindible. ¿Ese quieres? Es mini, para Nora. Estamos mirando para el baño así de abajo. Yo creo que le pegaría uno como este, así chiquitito. Este con el espejo, lavabo, todo y el mueble. Está por 58, pero luego masivo. Se queda un poquito más. Pero no se ve la medida. ¿Vale? Yo soy Nora de Mayorka. Sí, eso sí. Ese también, qué bonito. Me gusta más esto de lavabo que los otros. Muy bonito. Y luego ponerle mueble debajo. Este es para ponerle a su toalla. Este se pone así, no se le pone mueble. A ver qué vale esto. 200 euros. ¿Ves? Lavabo docenas más toallero. Ya lo sé, arriba tienes que poner de dos. Luego de espejitos estos. Mira este espejo. Qué chulo. Este es muy grande. Vamos, vamos. Mira esta. Me gusta mucho. Está negra. La más cara. También ya tengo gustos finos. Mirad este, qué bonito. Pero los lavabos no. O sea, sería este mueble con este lavabo. Porque estos, no sé, no me llena. Luego con un espejo así gigante. Es que me encantan estos espejos, mira. Luego si le quieres subir de luz, ese redondo también. Mirad este grifo. Para el baño creo que voy a meter este color mejor. Así dorado. Si está muy bien de precio, mirad. 45. Con higa. Está bien. Creo que mejor que negro. Vamos arriba. Yo y Ana. A ver. Ya se ha dicho que aquí hay más cosas. Bueno, aquí hay ventanas, puertas. Ah, hay cocinas. Me gusta también. Pero cocina ya os dejé que... No sé si os lo comenté que lo vamos a pedir con el de lápido verano. Mira también tienen meses estas así altas. Ay, me cansé. Uh. Hola. Mira qué bonito. Mira. Este es igual que el que he pedido. Va a llegar. Es que es igualito. Tiene eso también. Pues así va a ser nuestra cocina. Más o menos. No, es de plástico. Luego una de estas también de inducción. Si o si. Que no. ¿Qué haces? Estás loco. Ya vamos a comentar. De momento vamos a poner encimera. Que son muchísimo más económicas. Luego más adelante ponemos de mármol. Porque el mármol sale muchísimo más caro. No, no, no metas eso en la boca. Luego tienes aquí si quieres de brío. O si quieres mate. Sí, este es más mate. Yo prefiero el brío. Sí, así también vamos a poner el horno hacia arriba. Luego encima el microondas. Ana, ¿qué haces? Espacio, despacio con el horno. Por favor. Cuidado. Y esta columna iría al lado de la ventana. A la derecha. O sea, al final. Y ahí no podríamos poner un mueble. También me gustaría un mueble así. De este hacia alto. Así como despensa. Pero ya creo que no hay donde ponerlo. Mirad, qué gigante. Es que me encanta. Pero bueno. Vamos a ver si encontramos algún hueco donde ponerlo. O si no, por ejemplo. Si quitamos la pared del salón. Lo ponemos al lado de la nevera. Creo que ahí también va a ir bien. Así para las ollas esas grandes. Y dejas luego la mitad como despensa. Va a quedar bien. Y luego también estos cajones así gigantes. Sí le he pedido. Pero bueno. Tampoco todavía no lo hemos pedido. O sea. Ha venido el chico el otro día. Y ha cogido la medida. Y estamos esperando que nos llegue el presupuesto. Y a ver. Más o menos. Le dije eso. Que me haga un cajón así grande. De 80. Tipo así. De esta manera también me gusta. Por ejemplo. La parte de abajo blanca. Y arriba ese color. Es que no se me ha dado por ese color. Pero no sé. Digo a lo mejor luego ahora como está de moda. Pero luego a lo mejor se quita. Mira. También la pared podría quedar así bien. Pero iría a lo mejor a la parte donde no hay. Donde no se cocina. Porque esto si se mancha con aceite. Pues no. Ya que como tienen aquí. Pues eso. Que yo quiero mi isleta también aquí. No tan gigante como esta. Pero así pequeñita. Solamente mesa. Y luego con taburetes. Así tres. Así que bueno. A ver. A ver. A ver que sale. Chalda. A ver la niñera. Nosotros vamos a poner una. De estas así más grandes. Americanas. Si llaman creo. Son un poco más bajitas. Pero así ves todo. No hace tan alto. Que luego lo que hay arriba ni siquiera se ve. Ya también aquí arriba hay baños. Mira igualito. Casi el que hemos visto antes. Con el lavabo que queremos. Pero este es de otro material. Un poquito más caro. Bueno. Un poquito. Muchísimo más caro. Que mira cuánto sale. El conjunto entero. 1.122. Masiva. Y luego el espejo aparte. O sea. Carísimo. Esto estará hecho de madera de verdad. Porque vamos. La columna esta vale 234. El mueble solo. Vale 520. Luego el lavabo por 180. Te pone roble. Halifax. De 1.20. Entonces estará hecho de algo material más caro. A ver. Yo os dije. Que vamos a quitar el baño de la habitación de matrimonio. Pero poniendo la lámpara. O sea. Una ducha abajo. No solamente arriba. Entonces. Así sí. Pero si no. Claro. Con un baño solo. Como que no. Yo sé que un baño en la habitación de matrimonio. Es muchísimo más. No sé. Tienes más privacidad. También estamos mirando la posibilidad de solamente disminuir ese baño. O sea. Dejarlo a mitad. Así un poquito más pequeñito. Y ya poner un armario. A lo mejor no. No quitar la mitad. Quitar un poquito menos. Y quitar un poco del armario. Un poco del baño. Y hacer un armario. Así para que quede un poquito más de espacio en la habitación. Y es que ahí. Como viste. Es así pequeñito. Y también me habíais comentado. Que coja la habitación de Amira. Lo que pasa es que. Ahí también. El armario es muy pequeño. Es solamente de dos puertas. Entonces tampoco nos sirve. Así que estamos en la mitad. Y si tuviera el armario más grande. A lo mejor de tres puertas. ¡Anaz! Hubiéramos hecho el cambio. O sea. Me hubiera quedado yo con esa habitación. Y ya está. Solamente de dos puertas. Y no hay donde poner más. Entonces. Estamos ahí todavía mirando. A ver qué hacemos. Mira. Todo así. Infecto mármol. Oh. Mira esto. Pero ya. Ahí yo me pierdo. El baño así completo. También un blanco. Es muy bonito. Pero claro. Porque al tener esto todo mucho colorines. Entonces. Lo han puesto así. Esto también es muy bonito. A ver. Hay muchos precios ahí. Como ves. Cada cosa. Lo que. Lo que vale. A ver el mueble. La columna está. Tres treinta. Trescientos treinta. Pero claro. Es de una madera así. Muy buena. Y luego el mueble. Trescientos siete. Está muy bien también. Pero es de un metro. Yo quiero de uno veinte. Mira. Ana. Es como la que tenemos. La hidromasaje. Que esa seguro que está mal. Que a lo mejor habrá que cambiarla. Porque no creo yo que funcione. Funcione algo ahí. Venga. Cuidado. Te he hecho daño. Levantate la llanta. Mira este lavabo. Qué curioso. Mira los grifos hacen dorado. Vamos. Vámonos. Y aquí es todo. Puertas. Armarios. Esto es gigante. Esta tienda es enorme. Vamos. Que tienes aquí todo. No hace falta ir a ningún otro lado. Para mirar otras cosas. Y están viendo el precio. Porque tienen un poco de todo. Precios más económicos. Más caros. Entonces. Eso. Eso. Y alana. Sepámonos abajo. No. Al final. Esto es lo que hemos cogido. Pero ya vendrá mañana. Con la forventa. Que al final la forventa no la tiene hoy. Así que. Eso. Lo de yeso. Esas cosas. Para la obra. Que yo no entiendo nada de lo que hay aquí. Luego ya. Viendo los muebles de baño. Todo eso. Ya vendremos otro día. Y ya está. Para tenerlo seguro. Y ya venir a cogerlo. Y ya está. Y ahora voy a entrar aquí. A ver si hay algo diferente. Mi marido se ha quedado con Nora. Porque está dormida. Para no bajarla otra vez. Entonces voy a echar un vistazo así por encima. Sobre todo a las cosas esas de baño. Azulejos. Y ya está. Así que. Eso. También aquí hay muebles de baño. Este es como que habíamos visto para allá también. Luego para el de abajo también quiero algo así pequeñito. Pero este es de 60. Habíamos pensado en poner de 60. Mira este también es bonito. Es casi como lo que hemos cogido. Que al final nos han dicho que sí. O sea puedes poner el mueble ese. Y luego el lavabo por encima. El que habíamos visto. Aunque ahora me gusta este. Porque tiene esta cosa. Para que no se caiga el agua. Aunque va a ser azulejo. Pero creo que mola esta cosa. Mira. Aquí sale mucho más. Como veis solamente el mueble en 536. Y yo no quiero patas. Quiero mejor encastrado así en la pared. Mejor que patas yo creo ¿no? Aunque aquí sí ve que. O sea tiene más compartimentos. Coge más cositas. Pues no sé. El otro como a veces no tenía este tampoco. Pero no sé. Me gusta más el color del otro. A ver que por aquí veo muebles más chiquititos. Ah no. No. Bueno este de cuánto es. De 50. Pero como os dije por abajo no me ha gustado mucho la forma. Aunque bueno también podría ir hasta el suelo. Así para poner más cosas. Mira este está muy bien de precio. 107 nada más. Pero claro. Es grande también. Este tiene brío. Está bien también. Pero bueno. Ya miraremos. En otro lado. Mira que curioso el grifo este. Así tumbado. Luego este cuesta 199. Con todo. El color me ha gustado también. Luego también tienen aquí esto. Como veis los precios mejor en la otra tienda. El que nos ha gustado allá. Estaba 128 creo. Sí 128. Aunque ese también está bien. Porque es pequeñito. Este también. Esas son las baldosas esas. Además es que mira. Según salís. En vez de salir para Madrid. Mirad cocinas. Me muero por tener mi cocina. Como veis la isleta que queremos poner. Más o menos así. De esta medida. Pero sería solamente la mesa. Así para poder yo grabar mis recetas. Bien a gusto. No me puedo creer. Que ya ha llegado el momento de verdad. Que cuánto he soñado yo con esto. Tener una cocina así. Bien. Para poder grabar. Y por eso que últimamente casi no os hago vídeos de recetas. Aparte que no hay tiempo. Eso es verdad. Con Nora. Pero también por eso. Porque no hay así espacio para grabar así a gusto. Entonces por eso. También estamos mirando fregadero. A lo mejor en ponerlo así negro. Como este. Me encanta. Es muy bonito yo creo ¿no? Pero no sé. Luego negro. Con el grifo negro. Creo que no va a quedar bien. ¿Verdad? Pues no sé. Así que ya veremos. Yo creo que va a quedar bien. El fregadero negro. Y luego con el grifo negro también. Yo creo que va a quedar bien. O si no miramos a alguno también blanco. En blanco también va a quedar bien. Con el grifo negro va a quedar bien. Y ya está. Que además estas cocinas son las que más están ahora de por todos lados. O sea vayas donde vayas vas a encontrar este modelo de cocina. Así. Mirad también esta parte. Me encanta. Así todo armarios así gigantes. Esa que tenemos ahí tampoco es muy grande. Pero vamos que es suficiente. Vamos a sacarle provecho. Pero tengo que hablar bien con el chico que nos lo va a poner. Para explicarle así bien 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 todo. Porque la otra vez solamente le hemos dado las medidas. Donde va a ir cada cosa. Y ya está. Tampoco lo hemos hablado mucho. Mirad. Es que tú sabes cuántas cosas van a entrar aquí. Es que... Verdad. Gigante. Mira todo. Y por fin no más rojo. Algunas me dijeron. A ver si te va a tocar otra vez la cocina roja. Que si os acordáis la casa anterior era roja. Y luego donde estamos ahora es roja. Así que... Ya. Fin del color rojo. Mira esta encimera. Está muy bien. Así. Pero claro al poner las paredes así. Aunque también podríamos poner la encimera. Y eso es del mismo color. Creo que también va a quedar bien. O sea como efecto mármol. Pero no mármol. Más adelante en chalo pondremos mármol. Mirad. Como os digo el color de arriba así blanco. Luego abajo así otro color. Queda también muy bonito. Es que mirad todo blanco. ¿Sabéis cómo va a quedar eso? Se va a ver hermoso. Precioso. También vamos a poner eso. Los plafones estos. Como se llamen. Eso es el que ha comprado ahora mi marido. El yeso ese. Que va a venir un chico este fin de semana a hacerlo. Que nos ha dicho que tres días o dos ya lo termina. Lo vamos a poner así por todo el salón. Y la cocina. Así para tener mucha luz. Así que mirad el fregador este. Que he visto aquí el otro día que lo compartí en este. En Instagram. Es gigante. Pero esto ya lo veo yo demasiado. De luego se va a llenar igualmente. Así que teniéndolo a bajillas no hace falta un este tan grande. Podría ser el mejor desde aquí. Así que no sé. Luego veremos si ponerlo así. Sea gris. Así de acero. O negro o blanco. Ya veremos luego. También me gusta este. Creo que es bonito también. Pero bueno. Pero mejor el otro. Que hemos visto allá. Antes. Así que voy a ver si lo tienen aquí también. Ese tipo de. Ese tipo de baldosas. Mira lo tienen aquí. Pero el típico este gris también. Y yo no quiero este. Y además mira. Vale más. Ah no. Están para allá. Estos de suelo así. Están por aquí los de. Para las paredes. Mira este. Quizás si tiene como. Como efecto 3D. También se ve bonito. Pues no hay más. Solo esto. Solo esto. Así que nada. Lo cogemos de la otra. Ya está. Porque el único que tienen es este. Que vale también para baños. Para cocina. Para todo. Y para baños de momento. Como no sabemos qué vamos a hacer. Si dejamos los baños como están. El de los niños. Si lo dejamos como está. Se queda con estos azulejos. No le vamos a cambiar nada. Si luego lo aumentamos un poquito del otro. Pues ahí sí que habrá que quitar. Porque no puedes poner un cacho diferente al otro. Pero. Este no. Este no me gusta. Pero es que no hay nada. Todo muy feo. Y ya está. Ya no hay más. Gracias. 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 Gracias.